En el momento vamos a retomar la tómbola para las plurinominales, nada de selecciones, la competencia, que esta tómbola es la que nos encanta a los niños. La tinta y la natalidad de un mercado, que un compañero que no va a ganar de cuesta, pueda llegar a ser nuestro tío representante, la tómbola de la tómbola. Y para los demás casos, que no son las plurinominales, primero vamos a apostar por el consenso. Si hay consenso, vamos a apostar adelante, pero si no hay consenso, tendrá que haber éxito. ¡Vamos! Porque ese puesto nos garantiza que se les gusta la tómbola de una tómbola, entonces a través de su opinión nos digan quienes desde mi propio fin, si conocen, si vengan actuados de manera correcta, si consideran que es el mejor perfil de financiero, y esto es lo que debe tener nuestras decisiones y por la decisión de una tómbola o una vigencia a fin.